Hola mis amigos de Intergame, bienvenidos a esta semana, disfrutando todavía de la cuarentena, así que acompáñenme y disfruten de un video más sobre los de las retas, estas B clasificatorias con equipos desconocidos, así que pues bueno, vamos a ver de qué somos capaces en esta semana, una sola reta, no podemos subir mucho, porque obviamente tenemos algunos problemas, ah cray, creo que automáticamente nos metieron a un equipo, así que pues bueno, creo que ya llevamos una derrota, así que echarle ganas, sale chicos, vámonos, recuerda suscribirte y pues estar al pendiente de todos los videos y los canales alternos de Intergame, así que vengan señores, en esta semana se pone listo y bueno, nos vamos a matar como yo creo como 3 rounds, así que vámonos, listos, listos, calixtos, venga señores, no me hizo permitir comprar tantas armas como yo hubiera querido, pero bueno, qué se le va a hacer, por ahí escuchamos que estaban echando tiros, así que pues, aquí va, aquí va, vamos a ver por este lado, aquí está este cuate, híjole, ¿a qué horas me dio? no, puede ser posible, deja que tenga un arma más chida y vas a ver cómo te va a ir, así que eso, así es, sacrificatelo, bueno, se vio chido, por lo menos vengo a mi muerte, muerta que pueda comprar un arma un poco más poderosa va a estar más chido, la neta, de tarita van a ver de qué lado más que a la iguana, pero bueno chicos, espero que lo estén disfrutando también, poco a poco, unas dosis perfectas de juegos hacen que pues no se haga tan aburrida las cuarentenas, así que venga chicos, hay que echarle muchas ganas y seguir disfrutando de cada una de las retas, ahora que me toca hacer equipo con desconocidos, pues bueno, se aprovecha lo que se puede, uy, ya le van a, lo van a, lo van a matar, ah, sí, le llegaron por un costado, ni modo, sí, quedó solo, pero bueno, ahora vamos a ver, oigan, porque yo no puedo comprar, eso no es justo, yo debería de tener, pues, chance para el armamento, pero no me dejan, y así pues no puedo, ni hablar, pues voy a tener que ir haciendo equipo, vamos con los vatos locos, lástima que no puedo conseguir un arma más, más potente, vamos a ver, hasta dónde vamos a llegar, vamos a ir a la parte trasera, uno menos de ellos, vamos a ver si encontramos a alguien más por aquí, está cerrando el círculo, van a estar escondidos y agazapados por ahí, rápido, rápido, ya me, No fue de posible fe Y eso porque me tiraron desde el ego Si no, no había revivido Ni hablar, no puedo comprar Ahora si no me gustó esta, no puedo comprar Y pues así con mi super mini arma No puedo, pero bueno hice lo posible Para los cuates Esto no nada más es de ganar Hay que ayudar Hay que ayudar a este cuate No, no, no hay Ok, vámonos por un costado Como le hicimos Voy a intentar llegar A una esquina Alguien tiene que servir de cebo Entonces Ya se sacrificaron a otro El equipo Vámonos, vámonos Vamos a ser equipo Tenemos que poder Ahí va todo Híjole, me agarraron en el aire Por más que lo quise recuperar Pues no, no se pudo Ni modo En esta semana Perdimos la clasificatoria Pero bueno Espero que lo disfruten amigos No siempre es ganar Perdemos A veces no es que Queremos hacer equipo Con todos Queremos ser los valientes Así que pues a veces perdemos Así que disfruten esta semana Retata, reta A quien daremos Saludos de Intergame Gracias por ver el video Gracias por ver el video